Thank you very much Bueno, la segunda canción que voy a cantar ahora Se llama Do Us Were The Days Y espero que me ayude Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias! Bueno, la canción que voy a cantar ahora La tercera canción Se llama I Will Survive Yo creo que todo el mundo la conoce Así que necesito que me ayuden Como lo están haciendo ahora con esas palmas ¡Vámonos! ¡Gracias!